El Durango ha sido pionero en ir mezclando estos recursos para adelantar de este fondo del FAIS y que, ahorita les decía, hay municipios, por ejemplo Simón Bolívar, que nos decía la presidenta, son 5 millones, ella va a hacer 12 millones de obras. ¿Por qué? Porque toma este es un préstamo que se va pagando con el mismo recurso que va llegando a los municipios durante los tres años. O sea, es un préstamo garantizado con ese recurso. Pero este se vence, cuando terminan los presidentes ya no se debe nada, o sea, se paga en automático porque es un adelanto. Pero luego los presidentes, como este ejemplo de Simón Bolívar, que con 5 millones va a ser 12, casi el triple. Y así cada uno de los presidentes municipales lo está potenciando.